Buenos días, buenos días a todas, a todos. Para la actualización de información, el día de hoy tenemos reporte de 171 carpetas de investigación, 136 de oficio 35 ya por medio de denuncia. Secretaría de Salud nos reporta la misma cifra en el rubro de hospitalizados, solamente cinco personas hospitalizadas, vacunas aplicadas, llegamos ya a 214 mil vacunas. Ayer se aplicaron 9 mil 780 más. En asesorías y servicios, 21 mil, la Consejería Jurídica nos está reportando 21 mil de estas asesorías y servicios. Y los albergues, tenemos 13 albergues, como ustedes están notando, esta cifra era en reducción. Tenemos 329 personas que estuvieron en Pernocta la noche de ayer y 385 personas que visitaron estos lugares. 76 mil personas atendidas por el sistema DIF. Seguimos contactando a familias que tuvieron consecuencias por este sismo. Todavía se continúa haciendo el trabajo con las diferentes brigadas a fin de poder ubicar a niños o niñas, o bien a mujeres, a adultos mayores o a personas con discapacidad, para tener consolidado esta cifra. Cheques entregados. Llevamos 21 mil 168 y 17 mil 098 ya verificados por parte de Contraloría. Los dos módulos que nos reporta SEDECO, con un acumulado de 93 mil 779 personas atendidas, 92 mil 671 solicitudes. El día de ayer tuvimos 588 personas que acudieron a estos dos módulos. Reitero, Parque de los Venados, del lado de Miguel Aure, y Bosque de Tláhuac, en Avenida La Turba, en la colonia Miguel Hidalgo, allá en Tláhuac. Del programa emergente de los créditos, de los créditos para negocios. Tenemos 131 créditos ya otorgados y 284 créditos en trámite. De los créditos NAFIN ya 79 y en la suma de todos los microcréditos y los créditos estamos alcanzando ya 55 millones 873 mil pesos en estas cantidades. La Secretaría de Finanzas nos reporta 881 solicitudes de los créditos para códigos rojos, de los créditos de la hipotecaria. Va avanzando muy bien, les reitero, este programa que lanzó la Ciudad de México, colocando en este fondo, con un vehículo financiero, como lo es el bono cupón cero. Códigos Verdes, llegamos a 2.080 inmuebles de Códigos Verdes, que nos reporta la Secretaría de Obras. También informarles que se continúan con los trabajos en Génova 33. Ya tenemos retiro de pertenencias y desalojo total de ellas en 24 de los 28 despachos existentes. Tenemos previsto que este día se concluya con la extracción de documentación y objetos de valor a fin de continuar con los trabajos ya propios de la demolición. En Beiseguillacata seguimos con los trabajos de demolición, con equipo manual, y mañana tendremos ya una retroexcavadora que va a permitir que se continúe con este derrumbe controlado del resto del edificio, obviamente con un avance mucho más significativo, dado que ya será la maquinaria la que se encarga de esta tarea. Se ha en el helipuerto de Nuevo León, de la calle de Nuevo León 238, demolido el 50% de la base de concreto, casi 200 metros cuadrados de la superficie. Se está retirando la loza de acero que sostenía este concreto, cortando vigas, y de manera adicional están realizando una cala de perforación para evaluar cimientos en el tema de seguridad estructural. En Pipas tuvimos 1.449 viajes, 16.1 millones de litros de agua, llevamos ya un acumulado de 478 millones de litros de agua. Las fugas, 2.372 fugas, 2.372, de las cuales 2.127 ya están reparadas. Los acueductos, pues se concluyeron los trabajos, el de Xochimilco está al 100% concluido, se está trabajando en la estabilización del suministro, el de Tláhuac-Nesa está al 100% y el de la parte de la Chalco-Xochimilco 100% y Tláhuac lo tenemos con un 90% todavía con las colonias que les he comentado. Seguimos teniendo todavía la necesidad de trabajar en la zona oriente de Iztapalapa. Conforme pasen los días, vamos a ir ganando terreno en la estabilización de toda la parte de Iztapalapa, pero es indispensable continuar ahora con el trabajo de las pipas. En Xochimilco, tenemos el dato, ya se han reparado 205 fugas, seguimos atendiendo a la gente de Xochimilco y hay 32 que están en proceso, que son las que todavía mantienen afectación en algunas de las colonias como lo son Santa Cruz, Nativitas y algunos barrios de la parte del centro. En Tláhuac, 129 fugas, solamente tenemos 11 en proceso ya de concluir con esta zona. Y ahí en Iztapalapa, de lo que hemos reportado, 292 fugas y tenemos pendientes 73 por atender en Iztapalapa. Quiero también comentar que el jueves pasado sesionó el Comité Científico. Estaba conmigo hoy el presidente de nuestro Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Él les podrá dar mayores detalles, pero se tienen ya, digamos, 14 propuestas de este Comité Científico. Están agrupadas en cinco grandes rubros. Él les podrá dar, como les decía yo, mayores detalles, pero, por ejemplo, uno de estos rubros es actualización de datos de la Ciudad de México, de datos geográficos, de datos propios para la cartografía de la misma ciudad. Rubro 2 se habló de estar trabajando con los expertos que ustedes vieron ayer y el Comité Científico para el análisis normativo. 3 Estudio de Mercado Inmobiliario y las diferentes zonas de la Ciudad de México en cuanto a su terreno. 4 Financiamiento y esquemas de fondeo para la Ciudad de México y 5 Encausamiento de la Fuerza Social. Digamos que son los rubros en general de los que se hablaron, pero será importante pues que el presidente les pueda dar mayor detalle de estas tareas. He encomendado al secretario de Economía que se haga contacto hoy con los representantes de la zona restaurantera de la Condesa. Queremos hacer un reforzamiento, una estrategia conjunta. Junta el gobierno de la Ciudad de México con el apoyo que se requiera a fin de que sea mucho más ágil la recuperación de esta zona importante, zona económica de la Ciudad de México. Así que hoy Salomón Chertoriz estará haciendo este contacto con los comités de los restauranteros, con los representantes de los restauranteros, con la propia Canirac, a fin de que veamos qué mayores estrategias vamos a tener. Viene ya la Fórmula 1, viene NFL, viene el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, vienen varios eventos en la Ciudad de México y queremos tener incluida en nuestra agenda pues a esta zona de la Condesa. no vamos a dejar descobijados a los empresarios de la Ciudad de México y por supuesto en esta zona especialmente independientemente de que se siga trabajando con otras pero esta es una encomienda que tiene el Secretario. Decirles a ustedes que se concluyó el Gobierno de la Ciudad de México ha concluido este trabajo conjunto que se realizó con la Secretaría de Educación Pública el día de ayer ya cerramos ocho mil trescientas sesenta y siete escuelas que esta era la meta que nos habíamos planteado prácticamente en el tiempo y en el compromiso que hicimos con la ciudadanía todos y cada uno de los documentos de las constancias de esta visita de los expertos de los DROs se ha concluido como les dije yo a ustedes más de cien DROs estuvieron trabajando en esta tarea ocho mil trescientos sesenta y siete el Secretario les va a explicar qué es cuál es alguna labor que está ahora pendiente a qué etapa pero hoy damos por concluida esta tarea que teníamos pues y esta información que estábamos compartiendo con ustedes de las escuelas que regresan con esta cifra que les acabo de comentar ocho mil trescientos sesenta y siete escuelas comentar con ustedes también y les quiero mostrar una imagen de este WhatsApp que está circulando que es otra fake news y que es muy importante que ustedes la tengan porque es una convocatoria que están haciendo así es como aparece en el texto como ven ustedes pues no está actualizada pero lo están enviando porque dice con base a su anuncio así está la redacción con base a su anuncio del día de ayer diciendo que van a dar créditos adamificados y todo el dinero debe ser donado no cobrar absolutamente nada dice aquí que Rusia donó veinte millones de euros y por eso es que yo les he venido comentando a ustedes aquí dice también en otro de los de los párrafos que ustedes pueden leer que BBV Vancomer donó diez millones que Coca-Cola tres que Walmart otra cantidad y ahí va siendo toda una una cifra que desconozco absolutamente donde pudieran bueno incluyen hasta Lady Gaga en otro de los de los imagínense ustedes Carrie Perry Lady Gaga Cristiano Ronaldo este es un whatsapp que está circulando y que queremos reiterarle a la ciudadanía esta es una fake news absolutamente al menos por lo que yo tengo que hablar de la ciudad de México y es lo que he venido platicando yo con ustedes los mexicanos existimos exigimos cuentas claras no más abusos compartamos en todas las redes sociales esto es lo que están lo que están enviando en whatsapp y lo quería compartir con ustedes obviamente es una información que es absolutamente incorrecta vamos a proporcionarles a ustedes los datos y los detalles pues de este esto se los vamos a dar tal cual el texto como lo están reenviando en whatsapp para que lo tengan y para que obviamente la gente esté enterada de esto que está circulando voy a dejar obviamente al secretario al presidente del consejo y al secretario de desarrollo económico para que pueda platicar con ustedes esta es la información que tenemos el día de hoy como ustedes han visto pues no dejamos de estar en absolutamente todos los rubros en un momento más estaremos con otro trabajo que nos hemos comprometido que es el de los voluntarios trabajando para efecto de aprovechar esta fuerza de la ciudadanía y poder darle un cauce una propuesta que se hará desde el rubro de la sociedad civil y por supuesto desde el rubro de gobierno entonces esta es la información actualizada que tenemos para ustedes y los dejaría yo con ellos para que puedan compartir y ampliar la información del comité científico para que el presidente les pueda decir exactamente que rubros que rubros que yo no he comentado son precisamente los que abordaron quienes estuvieron en este comité científico cuáles fueron las instituciones que estuvieron ahí representadas y en la parte reitero de la educación que otras acciones vamos a implementar algo que les tengo que decir también que lo platicamos ya con la Secretaría de Hacienda para efecto de el retiro de las digamos de escombros y de todas estas tareas iniciales que generan sin duda gastos y que tenían que ver con esta respuesta de Fondem ustedes recuerdan que yo estaba esperando esta respuesta bueno pues el acuerdo al que hemos llegado ahora con la Secretaría de Hacienda y la propuesta que hace la Secretaría de Hacienda es ellos van a colocar cuatrocientos millones a la cuenta de la Ciudad de México y nosotros estaremos colocando otro tanto para poder llevar a cabo pues el ajuste de estas tareas que se vienen realizando ya de retiro de escombro de retiro de cascajo y estaremos pues redoblando y obviamente haciendo un seguimiento puntual es un recurso que está etiquetado para esta tarea no es un recurso de libre disposición de la Ciudad de México sino es algo que nosotros tendremos que estar haciendo el macheo con el gasto de esto precisamente para la tarea que se está señalando yo creo que vamos a caminar en el mismo sentido en la otra parte en la parte de la reconstrucción porque les reitero a ustedes si nos apegamos a la regla estricta que puede operar en algunos municipios de Chiapas que puede operar en algunos municipios de otros estados en la Ciudad de México sería muy difícil dado el valor de la tierra dado el valor de los inmuebles pues estaríamos prácticamente fuera de esta clasificación entonces estaré yo trabajando también para informarles pronto de cómo tendremos este otro avance que ya será en el rubro de la reconstrucción dependemos ahora nada más que se termine con el censo que está haciendo Sedatu y terminado el censo buscaré al secretario de Hacienda para poder platicar sobre el particular entonces los dejo con los secretarios ¿cuántos millones son suficientes? o porque se hablaba si no mal recuerdo de dos mil quinientos solo para el retiro de Cascajo y si va a haber otra entrega hasta este momento con esto vamos a arrancar es posible que pudiéramos tener una adicional no veo llegar a los dos mil quinientos millones no lo veo pero la Ciudad de México tendrá que hacer y nosotros haremos el esfuerzo no vamos a dejar a la gente esperando hasta el próximo año que tuviéramos alguna otra partida nosotros no nos vamos a detener esta tarea es permanente recuerden ustedes que próximamente le estaremos presentando el plan y dentro del plan está esta tarea también que es una tarea elemental de primer de primer contacto no fue suficiente hasta ahora no es suficiente por supuesto no es suficiente pero es mejor que operar conforme a las reglas rapidísimo cuatrocientos Hacienda ustedes pondrán otro tanto más o menos ¿cuánto? ya eso ya eso ya está esta semana esta misma semana estaremos trabajando ya con este fondeo primero para recuperar lo que ya se ha gastado y segundo obviamente para continuar con los trabajos todas las todas las tareas que tendremos sobre todo donde en las afectaciones de las personas con menores recursos recuerden ustedes que estos estas cantidades van hacia las personas que no tienen capacidad económica y que de otra manera pues se quedarían ahí con sus inmuebles pues llenos de cascajo entonces nosotros tendremos que hacer esta tarea pero la ciudad ¿cuánto pondrá extra y cuánto ya han gastado más o menos? nosotros vamos a poner otros cuatrocientos millones o sea vamos a estar llegando a los ochocientos millones de pesos ¿y cuánto han gastado? no tengo en este momento yo la cifra que esto es parte de lo que estaremos presentando a más tardar el jueves con todas las líneas de transparencia del gasto que se va efectuando hay una estamos buscando que se haga el match obviamente en el gasto del día a día y en el gasto que se va generando pues que ya tenemos en este momento por ejemplo los adeudos con metro con metrobús con M1 con todos estos sistemas y lo que vamos a seguir generando hacia adelante muchas gracias los dejo entonces con los secretarios y con el presidente del consejo muy buenos días como ustedes saben el pasado dos de octubre formamos en este mismo edificio constituimos en el marco del consejo económico y social y del propio gobierno de la ciudad el comité científico que apoyará las labores de reconstrucción de la ciudad de México y pensar tanto en el corto plazo como en perspectiva de mayor aliento el futuro de la ciudad para que se consolide su sus rasgos de seguridad habitabilidad y sustentabilidad el comité científico una vez instalado el dos de octubre pasado sesionó por primera vez el pasado jueves doce de octubre en el marco de una reunión del comité directivo del consejo económico y social de la ciudad y allí estuvimos no solamente miembros del comité directivo del consejo económico y social sino representantes de las universidades y centros e institutos de investigación nacional que forman este comité científico refiero los nombres estuvimos con el doctor Jaime Martuchelli en representación de la UNAM con el doctor Ricardo Antonio Tena en representación del Instituto Politécnico Nacional con el representante del doctor Abel Peñalosa de la Universidad Autónoma Metropolitana con el rector Hugo Aboites de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con el doctor Vicente Ugalde en representación del Colegio de México con el doctor Rodrigo Meneses en representación del Centro de Investigación y Docencia Económicas con el doctor Ricardo Samaniego en representación del Instituto Tecnológico Autónomo de México con el doctor José Luis Gutiérrez en representación de la Universidad Iberoamericana con el doctor Gustavo Merino en representación del Tecnológico de Monterrey con el doctor José Ignacio Chapela titular del Centro de Investigaciones en Geografía y Geomática y también con el doctor José Aguirre Vázquez en representación de la Asociación Nacional de Universidades Instituciones de Educación Superior ANUIES entre todos y ya dije miembros del Comité Directivo del Consejo Económico y Social y este Comité Científico sobre todo estos representantes de universidades e instituciones de investigación nacional convenimos en identificar 14 líneas de investigación que inicialmente digo inicialmente porque puede cambiar no solo el número sino los énfasis de investigación que en estos días continuamos reuniéndonos ya en pequeños grupos para afinar énfasis analíticos procedimientos metodológicos y grupos de trabajo para que a la brevedad posible pues tengamos no solamente ya la lista completa de los estudios que haremos como comité científico que ayudará a la ciudad a la reconstrucción y a pensar su futuro sino específicamente cuando estaremos en posibilidad de entregar los resultados más inmediatos probablemente a finales de noviembre los primeros y de corto plazo y otros más y tal vez de mayor fortaleza analítica para mirar el futuro de más largo plazo sin fecha aún prevista pero evidentemente será para un futuro un poquito más lejano que finales de noviembre próximo los énfasis ya lo señalaba el presidente honorario de este consejo económico y social y jefe de gobierno el primero de ellos los miembros de este comité científico insistieron en que la ciudad de México debe de actualizar su información básica relacionada con los rasgos y atributos geofísicos sismológicos y metropolitanos de la misma en relación con ese énfasis pues están identificados tres estudios al momento uno de ellos tiene que ver precisamente con la actualización de los rasgos geofísicos y sismológicos de la ciudad un segundo la actualización del atlas de riesgo y vulnerabilidad de la ciudad asociado a estas condiciones geográficas tres un estudio acerca de el estado actual de los mantos acuíferos la explotación de pozos y las posibilidades de reconsideración alguna relacionadas justamente con el suministro seguro confiable del agua proveniente de estos mantos acuíferos el segundo énfasis analítico tiene que ver con bueno quiero decir que en este primer tema primer énfasis con tres estudios por supuesto que estamos identificando yo identificando ya perdón y allí se pronunciaron pues expertos en geofísica sismología donde participan señaladamente físicos ingenieros geógrafos entre otros expertos el segundo énfasis de análisis que reúne dos estudios específicos son justamente estos estudios relacionados con el análisis normativo de las edificaciones y construcciones en la ciudad con el propósito de verificar y actualizar y actualizar que esas normas constructivas sean las adecuadas y correlacionadas con los atributos geofísicos y sismológicos que brindarían los primeros estudios ya mencionados el segundo estudio justamente para la consideración de la reparación reconstrucción rediseño de infraestructura pública que tiene que ver con entre otras transporte y otras infraestructuras otro tipo de infraestructura de la ciudad tiene que ver con los trabajos que están proponiendo desde arquitectos ingenieros abogados en este comité científico el tercer énfasis que tiene que ver con el mercado inmobiliario de la ciudad están expresados en cinco trabajos cinco estudios propuestos preliminarmente uno que enfatiza el tema de dar seguimiento a las características económicas del mercado inmobiliario de la ciudad otro más acerca de el vínculo existente entre seguridad habitacional y mercado inmobiliario uno más acerca de la consideración posible de una resonificación específica o especializada en la ciudad zonas de riesgo mayor menor etcétera uno más sería acerca de pensar en ese comité científico una nueva política de desarrollo urbano a escala metropolitana y el quinto dentro de este énfasis temático sería hacer una investigación documentada acerca de eso que aparentemente es un dilema y que no necesariamente lo es me refiero a esta discusión de desconcentrar o densificar la ciudad que podrían ser compatibles densificar algunas zonas y desconcentrar algunas otras el cuarto énfasis tiene que ver con un estudio específico acerca de los instrumentos económicos que permitirán generar fondos y mecanismos de financiamiento para la reconstrucción tanto de mediano como de largo plazo en la ciudad y ahí tiene que ver señaladamente según estos expertos que se agrupan en el comité científico a crear mediante mecanismos económicos una cultura del aseguramiento en la ciudad es decir que todos pronto estemos seamos propietarios de predios e inmuebles o inquilinos de los mismos estemos todos asegurados y para eso hay que hacer un análisis económico que dé certidumbre jurídica viabilidad inmobiliaria capacidad económica para que ello sea posible en una fecha próxima finalmente el quinto gran tema tiene que ver con estos estudios uno relacionado con el estudio más social socioeconómico acerca de la población afectada por los sismos y las mejores vías institucionales para su apoyo y recuperación lo más pronto posible de su situación actual otro más tiene que ver con la adopción de modelos de planeación sistémica o estratégica para la construcción de protocolos de reacción tiene que ver evidentemente con un mejor mecanismo de provisión de servicios imprescindibles para la sociedad como los de protección civil y liderazgo territorializado para que estemos como ciudadanos capacitados y enfrentar de mejor manera eventos extremos como el que vivimos el pasado 19 de septiembre finalmente en este énfasis hay un estudio que específicamente se señala como imprescindible para reconocer que quede documentado y analizado sociológicamente culturalmente que quede reconocido el proceso de sólida de acto social y de organización ciudadana promovido por los jóvenes y que se encauce esta energía social para la reconstrucción de la ciudad estos estos lineamientos de estudios que como ya dije en algunos estarán participando más físicos ingenieros geógrafos en otros arquitectos ingenieros abogados en otros más sociólogos politólogos urbanistas en otros más economistas en otros grupos interdisciplinarios tiene la preocupación central de pronto definir ya la lista acabada de las propuestas de estudios organizar los grupos pequeños de trabajo y en breve empezar a realmente a ponerse a hacer la investigación correspondiente y entregar primeros resultados a finales de noviembre de mi parte sería todo subrayo el comité técnico que apoya la ciudad para la reconstrucción y pensar el futuro de la misma pues tiene que expresar una vez más el énfasis que debemos de consolidar una ciudad segura habitable y sustentable muchas gracias 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 gracias